¿Y de dónde sacas que el güero iba al frente de ellos? Porque a mí también me propuso que me pelara con ellos, don Ernesto. Les dije que lo iba a pensar. Y en momento la madre me dijo, cuidado, convenía a rajar. Mira qué cabrón güero. ¿Y qué más? ¿O eso es todo? No, al pasar por el explicador lo vi hablando con Chema y con otros que habían ido a entregar al don. Yo me escondí para que no me vieran y vi cómo echaban el algodón otra vez arriba de los carretones y se iban. Luego dicen que lo vieron a él y a los demás hablando con los fabriqueños, que no sé si usted ya lo sepa. Pero que dice que están en huelga. Sí, ya lo sé, con un carajo. Lárgate. No, oye, espera. Ven y dile a Francisco, mi hermano. Debe estar ahí, en casa del doctor. Que digo yo que venga inmediatamente. Córrele. Ahí tienes a tus muchachitos. Esos malditos maestritos los están soliviantando. Pero tú tienes la culpa de todo. Les diste demasiado, les permitiste demasiadas licencias y ellos no agradecen. No saben cuál es su lugar y ahora lo quieren todo. Quieren treparseme al pescuezo, pero yo no lo voy a permitir. Tú sabrías hablar con ellos si te harían caso, pero a mí no. Yo solo sé tratarlos como se merecen, a patadas. Que sepan quién es el amo. ¿Por qué me miras de esa forma? ¿Qué harías tú? Dime, ¿qué debo hacer? Tienes que decirme qué debo hacer. Maldita enfermedad. ¿Qué pasa, Ernesto? El güero se largó del rancho con diez hombres armados. Y lo vieron soliviantando a los agricultores y conchabado con los cabrones fabriqueños. Vamos para allá a echar un vistazo. ¿Qué quieres? Que dices mamá que se vayan a cenar. ¿Qué cenar? ¿Qué carajo? Dile que me fui con tu tío Pancho. Abuelo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Abuelo. Abuelito. ¿Qué te pasa? Abuelo. Abuelito. Roque. ¿Para dónde ganó el güero? No sé, don Ernesto. No lo hemos visto por aquí. Que no está en su rancho. No te hagas pendejo, Roque. Yo sé que estuvo aquí con ustedes. Déjate de valentonadas y dime qué rumbo agarró. Pues búsquelo. Que no es su hombre de confianza. ¿Qué? ¿Con qué banderitas y toda la cosa, eh? ¡No se atreva a tocarla! Mira qué muchachita tan valiente. Que no debería estar usted en su casa, eh. Abuelo, Ernesto. Su papá, el amo, don Pancho, se está muriendo. ¿Qué diablos dice Santos? ¡Con un demonio! Mi padre. Mejor será que vayan quitando esas zarandajas. ¿Me oyeron? Y si mi padre se llega a morir, mejor se van preparando. Porque por vida de Dios, que no dejo a uno de ustedes solo vivo. José. ¿Qué diablos dice Santos? No. ¿Qué diablos dice Santos? Gracias. Lila, mi padre y mi niña. ¿Qué haces aquí? Hermeso. Es tu hermana. No. 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 Gracias por ver el video.